Hola cocos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y hoy vamos a hablar de la Gamescom Hoy os voy a resumir un poquito lo que fue la Gamescom Os voy a contar mis impresiones, lo que más me gustó, lo que menos me gustó Y todas estas cosas que ya hablamos Pero para que no me tachéis de Nintendero malparido, cabrón, hijoputa Pues voy a hablar de todo en general y no voy a centrarme solo en Nintendo Así que bueno, si estáis preparados vamos allá Bueno, lo primero que más me llamó la atención de esta Gamescom Fue el Age of Empires 4 O sea, yo soy muy fanático del Age of Empires, sobre todo del 2, es el que más he jugado De hecho esos juegos me encantan, ¿no? Me fascinan, esos de estrategia Me puedo pasar horas y horas jugando Sobre todo con amigos, ahí a ver qué tal, a ver no sé qué Construir esas guerrillas, tal O sea, son juegos que a mí personalmente me encantan Me fascinan, ¿no? Ese tipo de juegos, los Age of Empires Bueno, y que ahora se han usado el 4 para PC Sin duda es una... es un boom, boom Yo de hecho ese me lo voy a comprar de salida, valga lo que valga ¿Por qué? Porque soy fanático de ese tipo de juegos También jugaba Stronghold, aunque no son muy parecidos Pero también he jugado a ese tipo de juegos, me encanta Starcraft también, todos los juegos, los primeros juegos de Warcraft Son juegos que a mí realmente, yo iba a los Cyber y jugaba, me encantaban Sobre todo, como ya digo, los Age of Empires, sobre todo el 2 Lo que pasa es que, pues eso, no tengo tanto tiempo de jugarlos como yo quisiera Porque a mí me encantaría ponerme una tarde, incluso algún día Me encantaría hacer un directo jugando a The Age of Empires toda la tarde Bueno, pues también salieron, pues básicamente los mismos treles que salieron en el E3 Fue un poco un popurrí, ¿no? La verdad es que ya sabíamos a lo que íbamos a la Gamescom Sabíamos que ya lo que se había presentado en el E3 Aunque hay una nueva cosa que os voy a enseñar Se mostraron cosas más nuevas, se mostraron fechas, esas cosas Pero bueno, no estuvo mal Ya digo, trailers que, pues eso, igual Del E3, un poco más, cambiando alguna cosilla En fin Lo que más me llamó la atención es que, sobre todo en la conferencia de Xbox Es que la Xbox One X va a tener muy, muy, muy buena acogida Pero muy, muy buena acogida la Xbox One X Sobre todo Xbox estaba diciendo que estaba muy contenta Porque ellos tenían estimadas unas reservas Y parece ser que se han superado Parece ser que la Xbox One X va a vender bien Y esto sin duda es una gran noticia Sobre todo para los amantes de los videojuegos ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho muchas veces Si Xbox ahora vende Y está ahí guerrilleando Obliga a Sony Cuando saque su Playstation 5 O que se ponga las pilas con su Playstation 4 A guerrillear Y por lo tanto obligan a Nintendo A estar a full Las tres estando a full Nintendo Switch lleva una gran marcha Sacando casi todos los meses Un exclusivo realmente de calidad Xbox One X va a empezar Y Playstation tiene que ya venir Sin duda es bueno que haya competencia La gente lo ve como Oh no Son equipos de fútbol No yo soy de tal No Es bueno que haya competencia Porque realmente el consumidor Sale beneficiado O no se ha pasado alguna vez Que estás con un amigo Y otro Hace la Estás con un amigo y hace una fiesta Y otro hace una fiesta al mismo día Y el otro quiere que vayas a su fiesta No se ponen de acuerdo los dos Para celebrar la misma fiesta Y entonces los dos te proponen cosas Para que tú elijas a cuál ir Lógicamente te irás a la de que más amigos seas Pero Ya te están ahí proponiendo Pues yo te doy esto Es lo mismo Es exactamente Lo mismo Pero lo mismo Bueno también se ha publicado Una lista de 100 juegos Que sus gráficos van a ser mejorados Con Xbox One X Lógicamente al final Si siguen así Xbox va a hacer un grandísimo trabajo Con todo eso Y la Xbox One X Sin duda es una máquina Alucinante Que a aquel que no tenga una Xbox Se lo aconsejo Pero a aquel que no quiera gastarse el dinero Y que no tenga una tele 4K Pues lo aconsejo Se compre una Xbox Slim Una Xbox Normal Y a tomo por culo Que no pasa nada Que vas a seguir jugando A los mismos juegos Pero Está claro que Xbox Está apostando por Xbox One X O sea Es su buque insignia Para así decirlo Es su buque insignia Pues nada También vamos a hablar de FIFA 18 en Switch Y es que parece ser Que tanto la versión de DOG Como la versión portátil Va a ir a 60 FPS estables Ya lo he dicho alguna vez Que es la mejor versión de FIFA En una portátil Es la mejor versión de FIFA En una portátil A decir también Que lo único no va a traer Es el modo carrera Pero Ultimate Team Va a estar ahí Así que nada FIFA 18 Un grandísimo juego De fútbol De hecho es el mejor juego de fútbol Que ahora mismo En el mercado Y nada A disfrutarlo chicos A disfrutarlo Bueno También sacaron Varios gameplays Uno de Star Wars Battlefront Bastante extendido Que la verdad es que a mi Pues me gustó bastante Ya sabéis que soy fan de Star Wars No tanto como mi amigo Mario Pero me gustó bastante La verdad es que me gustó Fecha de Fire Emblem Warriors En octubre Que ya tenemos la fecha Pero ya está Ya sabemos que en octubre Vamos a tener El Fire Emblem Warriors O esperadísimo Como ya sabéis por mí Que hice un vídeo Luego mostraron Un gameplay De Mario Odyssey Y así como en un mundo de comida Que la verdad es que Mario Odyssey Está pintando muy bien Se llevó el mejor premio El premio El mejor juego De la Gamescom Y no es para menos Porque este Mario Está poniendo Todo en un listón Muy alto O sea Están haciendo un trabajo Increíble El hype No puede estar más alto Y las expectativas Son más altas Y esperemos Que sea un grandísimo Mario De momento pinta muy bien Todo Así que bueno Luego ya cuando tengamos El producto final Valoramos Si de verdad es el mejor Juego del año o no Pero por todo lo que hemos visto Por todo lo que nos están mostrando Va a ser Pues uno de los mejores juegos De plataformas De todos los tiempos Sin lugar a dudas Luego también mostraron Como no El Metroid Samus Rans Mostraron un gameplay Más extendido Yo quiero hacer un inciso Aquí Porque se ve Todo Todo increíble Es un juego 2D Con gráficos en 3D El escenario Los personajes todos en 3D Y eso hace que sea Un impacto visual increíble Ya lo hicieron Con Castlevania Los Adobe Mirror Fate Los de Lo de Mercury Steam Y la verdad es que Para mi Mercury Steam Tiene un mérito Enorme Un mérito increíble Un juego Que necesitaba Un remake Lo necesitaba El Metroid 2 Estaba ya muy desfasado No necesitaba ese remake Y la verdad es que Como lo han hecho Como lo han hecho Realmente es increíble Para mi Mercury Steam Son auténticos magos Son auténticos dioses Yo lo hicieron Con la saga Castervania La resucitaron Lo hicieron increíble Y ahora vienen A por Metroid Con el Metroid Samus Returns Lo están haciendo Francamente Francamente bien Han aprendido En esa experiencia En Castervania Sobre todo En En el Mirror Fate Y la verdad es que Vamos Un juego Con unas expectativas Por aquí O sea Ha cambiado Toda mejor Va a ser un grandísimo juego Y ese es el juego Que puede acercar La saga Metroid A la gente Puede hacer Que venda Mucho Sobre todo Con este movimiento Que sabemos Operatio En Samus Returns Puede hacer Que Que la gente Le dé una oportunidad A Metroid Y que Metroid Suba Si Fire Emblem Lo pudo hacer Metroid Lo puede hacer Es así Es fácil Es sencillo Solo necesita El empuje Lo estamos viendo Wii U no tuvo Tanto movimiento Como está cayendo Switch Y Switch está triunfando Vale Por las características De la consola Pero está triunfando Sobre todo Por esa Publicidad Bueno pues Continuamos con el polémico Trailer De Samue 3 Esto también fue mostrado En la XCOM Y la verdad es que Pobre Yuri Suzuki La que se le vino encima Madre mía Todo el mundo Esos posers Ahí Bueno la verdad es que Sinceramente Hay mucha gente Que no ha jugado A Samue en su vida Oh Samue 3 No se que Es la polla En fin Que no ha jugado A Samue en su vida No sabe lo que es Un Samue Directamente Y bueno Decir que en parte Pues la polémica Viene porque En esta se ha mostrado Una serie de cinemáticas Un trailer En diferentes accionarios Y tal Que se leían dos personajes Y los rasgos De su cara Pues parecían Los de Los de la versión de drinkas Básicamente Los de Samue 1 Y básicamente La gente se la ha echado Encima por eso Pero no Suzuki dijo Simplemente Esto era una cosa Que querían mostrar El juego no va a ser así No va a ser al final así No sé por qué la gente Le ha hecho tanta mierda Le han mostrado eso A los fans Para que lo vean Porque los fans Necesitaban ya algo Todos los que habían Pasado por caja En el crowdfunding Necesitaban ver algo Y por eso le han puesto eso ¿Por qué le echáis miedo? Vamos a ver Un momento Cuando salga el juego final Y sea malo Y de verdad Ya habéis jugado A los demás Samues Y podréis valorar Que ese Samue No está a la altura Del 1 y el 2 Entonces sí Echarle mierda Pero ahora no tenéis Por qué echarle mierda Luego otra polémica Que ha salido Es ese posible DLC Que se ha rumoreado Que hay un posible DLC Los DLCs Sobre todo el de Samue Podría tener una explicación Y es que Suzuki no podría llegar Con todo el contenido Al día 1 del juego Y por eso saldría el DLC Cosa lamentable Cosa lamentable Que un proyecto Financiado por crowdfunding Financiado por fans Sería como darles Una patada en el culo Si le sacan un DLC Eso está muy feo Eso es muy feo Pero como ya he dicho Es un rumor No está confirmado Ya que está confirmado Entonces A por ellos Pero no está confirmado Si no está confirmado ¿Qué cojones hacéis Echando mierda? Si no está confirmado No está confirmado Bueno Ya le ha llegado El punto de inflexión De mi vídeo Un punto En el que yo Pues no sé Se ha mostrado Un nuevo juego En la GamesCop Que a mí Personalmente Me ha maravillado Me ha encantado Recomiendo Que le sigáis la pista Pero desde ya No sé exactamente Cuando va a salir Se ha mostrado un gameplay Se ha mostrado un teaser Y la verdad Es que como digo Personalmente En lo que personalmente Se refiere Me parece un grandísimo juego Se llama Biomutant Escuchar bien Biomutant Buscar el trailer Que es la Puta hostia No solo el trailer Sino el gameplay Un juego que gráficamente Se ve muy bien Protagonizado Por lo que parece ser Como un zorrete pequeño No lo sé Es un mundo de animales Es un mundo Mundo abierto Con cosas de RPG Se pueden personalizar Las armas Que yo estoy viendo El gameplay Se quedaría personalizado De una manera impresionante Parece que nunca va a acabar La personalización De ese arma Los enemigos Cuando reciben un daño Les sale como Como Vosotros veíais Los cómics Cuando le pegaban Uno a otro Le decían Punch No sé qué Como en Batman Como en Batman Punch No sé qué O sea Todo eso El narrador Con esa voz Así en inglés Muy guapo Te puedes personalizar Tu personaje Como quieras Es un juego Un mundo abierto Con una estética Completamente nueva Que eso rompe Que eso rompe Que no es lo mismo Que es un tío Que tiene que salvar A no sé qué No tíos No tíos El protagonista Es un animal Y tiene muy buena pinta Os lo digo Biomuta Lo tenéis que seguir Ese va a caer Pero de salida Pero de salida Que es un juego Es un juegazo A mí por lo que he visto Me ha encantado Luego pues no sé Qué pasará Parece ser que va a ser Multiplataforma Xbox One Playstation 4 Y PC No lo sé De momento Creo que es Multiplataforma Y bueno Pues Pues ya está ¿No? Yo creo que Que bueno Me quedaría Seguramente me habré dejado algo Pero bueno También le dijeron Fecha del Dragon Ball Fighter 2 No Dragon Ball Fighter Z Este juego ya sabéis En 2D De Dragon Ball Que parece ser el juego En 2D definitivo Que sé posiblemente Que era Que va a ser Febrero de 2018 Por todo lo demás Ha sido una Gamescom Pues como siempre Muy emocionante Muy buena Lógicamente Que salga Primera 3 Pues le pase un poco De factura ¿No? Porque Los grandes lanzamientos Quedan ahí Y aquí simplemente Se muestran cosas De esos grandes lanzamientos Aunque en parte También Le beneficia un poco Grandísimo Grandísima Gamescom Me ha gustado muchísimo Sobre todo Esos Esos gameplays De Mario Odyssey Ya digo Me han encantado Biomutant Lo que yo destacaría Lo que más me ha gustado De esta Gamescom Es Biomutant Porque lo otro Ya sabía que iba a salir ¿Vale? Biomutant HMP4 Son lo que Pero el Biomutant Es lo que más Me ha llamado la atención El Biomutant Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Es así No olvidéis dejar vuestro like Abajo por favor Dejadme vuestras impresiones En la Gamescom ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Etcétera Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil